Las vacaciones de verano y el cervantino apuntan para hacer fechas de recuperación en la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato. Sin embargo, si el semáforo epidemiológico logra cambiar a color verde en los próximos días, caería como anillo al dedo ya que permitiría un aforo del 100% y se contaría con una extensión de horarios más amplia. Así lo anunció su presidente Enrique Nieto Acevedo. Pues imagínate nada más las cantinas que tienen capacidad de 30 agentes, estamos trabajando con 10, con 7, el que se pueda abrir al 100% sería buenísimo para todo ese tipo de negocio. Agradecemos a la autoridad municipal que no nos cobra extensiones de horario dado al acuerdo que hubo y esperemos seguir así hasta diciembre y poder tener el reapunte en cervantino que estamos todos esperándolo. Enrique Nieto comentó que durante el fin de semana la asociación pudo llegar al aforo permitido de comensales, por lo que la reactivación económica comienza a agarrar rumbo. Mira, el fin de semana hay gente, gracias a Dios, vamos reapuntando poco a poco, esperemos que esto se componga ahorita en vacaciones de mayo, junio, aunque llevamos todo el año de vacaciones, pero esperemos que reapunte tantito. A pesar de que la reactivación económica comienza a tener frutos, aún hay establecimientos de la asociación que no han podido reabrir sus puertas. Recordemos que la asociación de bares y cantinas está conformada por 96 integrantes, pero a raíz de la contingencia sanitaria disminuyó a solo 70. Abrimos ya la guanajuatense, estamos por abrir aquí en la parte de arriba el bar, pero todavía no hay ninguno de los otros que haya dicho que ya va a abrir. Estamos viendo que están llegando nuevas inversiones, nuevos negocios, esperemos que se reactiven. Que nadie hemos salido del bache, seguimos en el bache, seguimos estancados abonando nuestras deudas, nada más. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.